El pasado jueves 1 de agosto, las Fuerzas Armadas de Honduras, a través de las diferentes unidades especializadas, desplegaron nuevamente en las calles a sus elementos con operaciones de vigilancia, saturaciones y monitoreo. Hasta la fecha, según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, no han registrado denuncias de abusos y violaciones a los derechos humanos por parte de los uniformados. En cambio, la población dice estar de acuerdo en que los militares patrullen en las calles. Quiero mencionar que hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna denuncia en contra del trabajo que están desempeñando los militares en algunas zonas. Al contrario, hemos tenido varias personas y conocemos varios casos donde han sido víctimas de extorsión y se han interpuesto las denuncias correspondientes en lo que es la DIPANCO y están contentos por la presencia de esta institución con respecto a la seguridad. Sobre todo, porque la gente la verdad se siente confiada, se siente cuidada y protegida por ellos. En este sentido, pues nosotros no hemos visto ninguna. Es más, inclusive es propicio el momento y oportuno para manifestar que tenemos una jornada de capacitación para todas las fuerzas vivas en materia de seguridad, Policía Nacional, los militares, la DIPANCO, para que tengamos una capacitación con respecto al uso excesivo de la fuerza, solución de conflictos y también unos temas en materia de migración, porque obviamente son temas que siempre van vinculados, ¿verdad? Y hay que aprovechar. CONADE está tratando de mantener esas constantes capacitaciones porque no podemos negar que la DIPANCO ha sido una de las instituciones con mayor índice de denuncias que se han visto interpuestas en lo que va de este año en CONADE. ¿Significa entonces que la población está viendo con buenos ojos que los militares hayan regresado a las calles luego de que este gobierno en su campaña política dijera que los militares iban a los cuarteles? En este caso, créame que nosotros hemos tenido y registrado algún tipo de población y en efecto sí tenemos un buen recebimiento por parte de la población. El CONADE insta a los militares a continuar haciendo su trabajo sin hacer uso excesivo de la fuerza. Bueno, la verdad es que el llamado es que todo se haga en el marco del respeto a los derechos humanos, que no se haga el uso excesivo de la fuerza y cuando haya que actuar, pues se haga en eso, en el marco del respeto a los derechos humanos, recordemos que ellos de una u otra manera ejercen mucha fuerza, no solamente porque están capacitados para ello, sino que porque también de una u otra manera se encuentran en ventaja por sobre la población, por la indumentaria con la que andan. Pero estoy segura que en el marco del respeto a los derechos humanos van a hacer un buen trabajo y sobre todo porque la población está contenta y los recibe de una buena manera. Las operaciones de intervención que llevan a cabo los militares son en sectores donde se ha presentado reporte de alta incidencia delictiva y es con el propósito de dar captura a miembros de estructuras criminales y también combatir la delincuencia común, crimen organizado y narcotráfico. Para Metro, TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.